Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. De niño no me gustaban los libros, ni las sotanas, ni salir en procesión. Cuento un poco la experiencia de primera mano, como acerca de que es el lado menos institucional de las pensiones, y como es una vida más diariamente así. En cualquier momento si queréis podéis hacer una pregunta, dais la mano, y se contestarán las preguntas que queráis. Así que bueno, espero que la disfrutéis y ya os lo podréis dar el tiempo a ver. Bueno, si queréis empezáis vosotros y me decís a ver qué concepto tenéis de la cárcel, alguien que me pueda dar un concepto de aproximativo a ver qué concepto tenéis aquí. Nadie me dice el concepto que tiene de cárcel. Nadie tiene el concepto de cárcel. ¡Ah! Por ejemplo, Tara. Pues yo creo que es como un castigo a alguien que ha cometido algo fuera de la ley, pero que realmente tiene la intención de reinsertar a las personas, pero realmente no cumple esa función. Con tiempo más lo hacéis estar con una persona fuera de la sociedad. Creo que es un concepto mal planteado y que desde luego no lleva esa meta ni ese fin. Yo creo que estoy un poco de acuerdo. Creo que es una cosa que debería hacer algo para reinsertar a las personas, para entrar a las que no vuelvan a cometer siempre delitos, y al final no les ha hecho un castigo, además que la sociedad lo ve como un castigo. Y además incluso delitos que se han cometido hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, que las personas han estado en la calle, que ya se han reinsertado porque han cambiado su vida totalmente y después de 15 años, de pronto les sale al juicio y a la cárcel. ¿Es un castigo? O sea, si ya estás reinsertada, ¿para qué la metes en la cárcel? O sea, es que ahora mismo es un castigo. Claro, es que el extremismo de meterte en la cárcel ya es un castigo. O sea, meterte en la cárcel es despojarte de tu criterio, despojarte de todo. Tú tenés la cárcel y, vamos a ver, tú tienes una personalidad, la cuelga se ha ido, la recolgamos. Deja de ser tu ritmo. Es todo marcado. Todo lo marcan y, vamos a ver, hablan de reinsertación. La reinsertación conllevaría que... Estamos hablando de trabajar con personas, no con cajas, ni con hoteles, ni sabes. Hablando de trabajar con personas. Una persona no se la puede castigar directamente, si realmente se la quiere recuperar una suciedad en la cual los cometan delitos, no por la radio, sino por sí mismo. Realmente se la va a tratar. Tenemos que ver las carencias que pueda tener y que se le puede reforzar. Sin embargo, no es así. Si llegas al cárcel, pasas a ser nada. Nada. O sea, la institución te absorbe, te llevan de confusión, porque sí, por razones regimentales, porque te da la gana. Eso afecta a todo. Bueno, familiar, evidentemente, se puede ir a desplazar para comunicar. Llegan cinco minutos tarde, después de cuatrocientos kilómetros, y por cinco minutos tarde no le dejan comunicar. O van a comunicar y te denudan a tu mamá, integralmente, o a tu su hermano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso no puede resultar a nadie. No puede resultar a nadie. Estás viendo esa salvajada, ¿no? Que se trata como un animal. Se trata como un animal, ¿no? Son unos salvajes. Es una mentira. No hay un hermetismo tremendo, en cuanto a la institución videncial, y a lo que no hay que plantar. Los presos están pierdo, y así es también, por enfermedades impurables, no les encarcelan. A mí en el año 84, cuando me metieron presos, éramos 18.000 presos. Hoy día somos de 78.000. En Europa hay donde más prisiones hay, y en España hay donde más presos hay, pero el menor delito hay. Eso que llamamos un delito, que está mal definido, es un terminajo de esta gente, son conflictos sociales, que podríamos resolver en estos seres humanos. Lo que pasa es que, lo que necesitan es que no tenemos para que no tenemos salud, lo que necesitan cuando quieran. No tenemos nada ya por hablar. Entonces, se supone que en la cárcel, te propias de reforzar, una vez que estás en el último tramo de cárcel, al final de volver a la sociedad, lógicamente no te pueden dejar una mano alante de otra, o sea, es que es lo que haces. Te dejando una mano alante de otra frase, y te devuelves al mismo entorno, a un montón de drogas, de delincuencias, algo que te quiere decir, y eres un buen cliente, porque es un gran negocio. La cárcel es un gran negocio. Fijaos que en la cárcel se ha dado de 28.000 a 78.000 presos, en el año 84 pasa hoy día. Creo que el presupuesto por presos ronda entre los 6.000 y 8.000 pavos. Multipliquemos ese dinero por el número de presos. ¿Qué están haciendo? Cuando hay quien va a trabajar a instituciones penitenciarias que salen de una facultad, digamos, trabajador social, educador, va a trabajar a la institución y seguramente vaya con toda su buena fe y con toda su buena vocación. ¿Y qué ocurre? Que se encuentra que no tiene criterio tampoco. Chávez te dice, mira, a pesar de entrevistar a ese interno que le vamos a revisar el grado o vamos a ver si merece un permiso o no. Y va una persona que está trabajadora social que no corresponde a tu módulo de la institución, que no la conoce de nada porque la tuya o el trabajador social que corresponde a tu módulo ese día no ha venido que no le conoce prácticamente de nada. Y de 25 o de 20 minutos con ello determinan si sale de permiso, si no sale de permiso, si se te progresa de grado, si continúas en CERDA o si no continúas en CERDA o si no continúas en CERDA. Eso es una cuestión. Pero bueno, puedes ir por el ministerio. Por ningún balance que tengas tú quieres decir, no, a mí me parece que esta persona te van a decir, no, porque hay una junta de régimen de tratamiento que ya se encargan de particular. O sea, a mí nunca me han dado nada ¿por qué? Me he secuestrado a los carteleros. Simplemente por ese hecho no he sido condenado a un modo de 1 años hasta 300 y pico. Me tengo 62 años que tengo de condena llevo 28 cumplo en el 2030 hasta aquí al lado. Pero te quiero decir que no te lleva a ningún sitio a ver Luis Apuntadores. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos, no? Javi. Efectivamente, que no nos tiene ningún criterio, obvio. Porque realmente si tuvieras salido a un preso y tú a lo mejor que estás por la hora de que ese persona presa o esa persona presa evolucione, que es tu criterio propio, tú no lo vas a imponer en la junta de tratamiento. No se están imponer sin hacer lo que te dé la gana sin que te entere. ¿Cómo? 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 Sin que la institución sin que tú estás actuando. Sin que te entere. Si tú en vez de dedicarle 5 minutos le puedes dedicar 15, por lo menos... Pero eso no, eso no es real. ¿No has conocido a nadie que esto se habla de la misma? Hombre, sí, hay excepciones, claro, evidentemente hay excepciones. Sí, 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 hay excepciones. Lo que pasa que, a lo mejor, ha ido bien en una prisión y al menos se ha ido a la reconducción con otra prisión. ¿Sabes lo que tiene que decir? No lo han dejado continuar. No lo han dejado continuar. No lo han dejado continuar. O sea, no quiere la decisión. No la quiere, directamente no la quiere. A ver, hacerme preguntas, contesto. Preguntadme cosas. Yo quiero hacer una intervención, ¿no? Porque, también, o sea, presentar a Javi solamente como un hombre que haya estado en la prisión de 8 años, es verdad, pero, pero él no es un peso cualquiera. Claro, es decir, que además de, está la historia de la prisión y está la historia de la resistencia contra la prisión. Y en España hay toda una historia, ¿no? Entonces, resulta que, que Javi es uno de los, de los fundadores del APRE, de la Asociación de Presos en Régimen Especial, que, bueno, que fue un intento por parte de presos de primer grado en un momento determinado de la historia de las prisiones en España y de la implantación o no, del principio de rehabilitación, de lo que estamos hablando, etcétera, fue un intento por parte de unos presos que estaban, que estaban sufriendo lo peor de, del sistema en ese momento, por recibir sus derechos y afrontar la situación. No solamente un intento, desde luego que ahí hubo violencia, eh, porque hubo muchos, muchos secuestros, muchos intentos de fuga, eh, muchos secuestros de funcionarios por parte de los presos, muchos intentos de fuga que consistían en apoderarse de la, de la, de la prisión, de prisiones de alta seguridad y, y hacerse dueños de ellas en el intento de salir a la calle, por la puerta, con venes. Pero, pero claro, cuando eso era prácticamente imposible y era la cuestión de intentar lo imposible, también se, se aprovechaba para reivindicar las condiciones en las que, en aquel momento que se estaba, empezando a aplicar la ley orgánica general penitenciaria esta, que se suponía que, su principio inspirador era el principio de rehabilitación, en realidad su principio inspirador era el principio de bifurcación, y entonces los que, o sea, eh, los que no, los que no entraban en la dinámica de los grados, de los permisos, de los vis a vis, iban a parar a unas, a unas condiciones de vida tremendas, ¿no? eh, lo que está hablando él de, pues eso, de la violencia que supone la cárcel de por sí y lo que dices tú del control o no control, es que, o sea, tal como la cárcel abruma la subjetividad de la persona que la sufre, eh, por todos los conceptos, o sea, primero por la, por la amenaza tremenda que supone sobre tu vida, ¿no? porque, luego porque es una institución total, ¿no? no sé si conocéis a Erwin Kaufman, ¿no? que ha, que ha propuesto ese concepto, pues, pues es uno de los conceptos más, que describen con mayor claridad de qué se trata ahí, ¿no? de que, de que verdaderamente, lo que dice, condicionan tu percepción y tu subjetividad, tu emotividad, eh, o sea, te sometan a un proceso de marginación operante, vamos, de estimación. Vigilar y castigar, vigilar y castigar, vigilar y castigar, también han tenido encendas de cástigo durante unos años, o sea, se dice pronto, ¿no? Ha habido periodos en los cuales, eh, antes de que siquiera aguantáramos, en el era de la Mancha y en el año 88, nos tenían con un mono, unas changas, y para salir al patio, teníamos que darles el mono, le darnos el polas, le darnos las changas, darnos la vuelta, metían el detector de metales para que no se arroplase a la puerta de rejas intermedia que hay, metían, te lo pasaban por la espalda a ver si llegaba a ser algo empetado, no llevaban nada, no llevaban nada, te volvían a dar el mono, te lo ponías, el gusto, te ponían las changas, le daban las manos, te ponían los brillantes, y te sacaban dos picoletos, un cachito de los escudos y borras, y dos carceleros al patio, cinco minutos, diez, quince minutos, lo que quisieran, así un día, y otro, y otro, en la celda no teníamos nada, el cepillo de dientes era un cachito del cepillo de dientes, el bolígrafo era un cachito de bolígrafo, sabes, y así un día, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, dos años consecutivos así, un año así, otro año un poquito más relajado, o sea, siempre llevándome de una prisión a otra, dos sesiones de una prisión, cuando llevaban un aislamiento de otra prisión, te vaciaban, las personas que estaban cumpliendo sanciones de aislamiento, que eran siete, catorce días, un mes de semana, los sacaban, al módulo, a cumplir, y dejaban el departamento para mí solo, y me tenía a lo mejor dos meses, pero durante esos dos meses, tampoco me había jugado, entre un kilo, me cambiaban de celda, cada día, moviéndome cada día de celda, eso, eso que es, esto es, reincertar a una persona, tiene algo que ver con, o si no, es lo que decía antes, si alguien iba a trabajar, en la función prevenciaria, que sepa, que, difícilmente va a imponer su criterio, con un muy buen aspecto que tenga, porque, una de dos, o denuncia todo, o sea, denuncia toda la porquería que existe, o es absorbida por el sistema, y forma parte de, de la represión, porque esto es una mentira, porque hay tanto el mínimo, en cuanto a las cárceles, porque, no lo habéis pensado, porque, se van a brillar, las cárceles se van a brillar, cualquier loco las va a llevar, cualquier loco, va a coger, y la cadena perpetua, porque dicen, no se que tecnólogo permanente, pero es revisable, pero es permanente, o es revisable, porque, no tienes que sufrimos, que con daños colaterales, cuando están asistiendo personas, sabes, y que nos estamos, no, no sabemos manejar, manejamos este lenguaje, muy maliqueo, no lo sabes, es delito, el delito es un conflicto social, que el delito, que el delito, es un conflicto social, entre personas, que podemos resolver, entre personas, siempre hay instituciones, siempre hay un estado, que nos maneja, y nos manipula, entonces, independientemente, dentro de, si te meten en la cárcel, que están castigando continuamente, como vas a volver, con la sociedad, sin rabia, sin odio, sabes, es imposible, pues, igual es el caso de que volver, o sea, hay muchísima gente ahí atrás, con sus compañeros, salen de la cárcel, muertos, 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 para que el coste, que no han muerto, dentro de la cárcel, se lo llevan, en una ambulancia, como si hubiesen salido vivos, así, pueden manipular, las cifras, de las personas que mueren, no les encarcelan, por enfermedad indurable, cuando contempla así, la ley orgánica, hay una ley orgánica, hay un reglamento videncial, en que, lo que nosotros, hemos venido reivindicando, realmente, es lo que contempla, la ley orgánica, y el reglamento videncial, no hemos pedido, barbaridades, no hemos pedido, que si nos traemos personas, que cumplan con los derechos, que tenemos ahí, los movimientos imponen, las obligaciones... ...